La Máscara Por favor, dejad que os toque, dejad que os atraiga mi lado oscuro Sí, Darth Vader copió primero Soy la violencia ¿Qué pasa? ¿Tenéis miedo? No, por favor Esas son historias que os han contado Se me cierra el infierno, eso no me lo decía Después de mí no hay nada ¿Pero y qué? Vamos, no hay caos No sé, dulce Mi presencia Mirad, mirad detrás de mí ¿Lo que tengo detrás? ¡Nada! ¡Vacíno! ¿Y qué? Sí, es cierto, me salen gusanos y escarabajos de las costas de la piel ¿Pero y qué? Soy eterno Soy la muerte Todo lo que estamos esperando Soy la respuesta a todos nuestros problemas Después de mí No tenéis ni hipotecas, ni prisas, ni nada de nada ¿Pero qué queréis? ¿Te parezca triste? No, por favor, imagina que eres vuestras Ven Acércate Tengo miedo Tengo miedo Me gusta y no Quiero que todo acabe Abre Y a... Y a... Y a... A... ¿Está bien? Sí He venido cada que lo sirve Te voy a presentar Te voy a presentar por tanto a los otros Y le digo a mi amigo Cada día Y voy a estar allí cuando te levantes Para ir a su ficción que odias En el coche Que no soportas Voy a ser el lujo De los que voy a escarte Que se meten tus pulmones Y el de los cigarros Que fumas sin parar Porque tú no sabes qué va a hacer Dios, ¿por qué fumas tanto? Pero sí Fuma Absorbe Pero luego, por supuesto No comas demasiado la tarde Porque la tarde no es buena Ni la fría Ni que comas la grasa Porque no es tan feliz Pero sigue comando Te voy a estar allí para ti Por favor, soy tu única compañera Pero soy la única que sabes que estarás entre mí Y no me vengo a nadie Sabes perfectamente que yo soy la única Realmente democrática Para todos Todos igual Sí, algunos me engañan con los seguros Ve y costa Solo retarda mi visita Pero al final Cuando se visitan ante mí Pues está seguro de que los cablan todos igual Espérame, ¿eh? Lo que gusta, lo que ves Por favor Por favor Sabes Que esta Es la verdadera hermosura Esto Es lo que va a quedar de ti O sea, que no me vengas con historias No me vengas con ¡Uy, qué asco! ¡Ay, gusanos! ¡Ay, carne morrida! ¡No, por favor! Esto es lo que soy Esto es lo que eres Así Te sigo metiendo en tu ciclo Me sigo en tu ciclo Más rápido, más rápido Tengo risa ¡Ya, ya, ya, ya! Por favor, correr y trabajar Y irme No tengo tiempo, no tengo tiempo Porque eso Me complace Me complace Me complace Que vengas a mi encuentro Que busques los arrajes Para no recorrer el camino Con pausas Que no te caes A descansar Y a mirar aquella grande camino Sino que intentes correr, correr, correr Y que busques los caminos Transitaros por todos Porque esos Seguro que vengas Haces muy bien Ven Ven A buscarme Ven A buscarme Yo soy la seguridad En tu vida Que ofrezco Aquello que no te puedo Que no hay nada más Yo cumplo Cumplo mi parada Ven a buscarme Ven A buscarme Yo voy a Yo voy a dar todo Lo que te prometo Mira Mira Yo voy a dar todo Y todo Es la nada El gatillo Porque eso Ya lo estás persiguiendo Tú Lo que puedes seguir Es nada Y además Yo te lo encuentro Pero ven Ven Corre a buscarme Corre Voy a estar allí Para aquí Y para todos No te creas especial Es la vida Ves Es Esta Es ק ¿Qué es lo que voy a decir?